Programa Noches Bohemias de pura poesía Un espacio cultural y literario en entrega del sentir de los poetas Bohemios y trovadores que enamoran con sus versos y cantares a todos los sentimientos Dirigido por su servidora Katia N. Varillas Last dance, last chance for love Yes, it's my last chance romance tonight I need you By me Beside me To guide me To hold me To scold me Cause when I'm bad I'm so, so bad So let's dance The last dance Let's dance The last dance Let's dance This last dance Tonight Last dance Last dance Last dance For love Yes, it's my last chance To hold me Tonight Oh, I need you By me To guide me To guide me To guide me To hold me To scold me Cause when I'm bad I'm so, so bad So let's dance The last dance The last dance Let's dance Let's dance The last dance The last dance Tonight Oh, I need you By me By me You guide me Well, then To hold me Cause when I'm bad I'm so, so bad So, come on, baby Dance, dance, dance Come on, baby Dance, dance, dance Come on, baby Let's dance Tonight Noches bohemias de pura poesía y KNB Radio Internet Presentan Octubre, mes de los miedos, sustos, suspenso, brujas, fantasmas La amiga Era una tarde pasible Estábamos En casa Con mi madre Yo tendría unos Diez años Cuando de repente La vi llegar a ella En ese automóvil suyo Tan bonito De color blanco Era una amiga muy querida De una de mis hermanas Quien en ese entonces Hace un año Que se había casado Y estaba viviendo En la provincia de Córdoba Esa chica Que vi llegar Se llamaba Liliana Al igual que mi hermana Tocó el timbre Y yo salí A recibirla Como siempre Portaba un perfume exquisito Y vestía muy bien Y vestía muy bien Me preguntó por mi hermana Y le respondí Que no se encontraba En ese momento Salió mi madre La saludó La hizo pasar al living Y le ofreció Un refresco Ella había traído Una caja de bombones Y un precioso Ramillete de flores Las que mi madre Acomodó Rápidamente En un florero Era hermosa De cabello largo Y lacio De color castaño oscuro Y unos ojos negros De mirada muy profunda Se pusieron a conversar Mientras degustábamos Los ricos bombones Y mi madre Le contó Que mi hermana Vivía en una provincia Y que nos veíamos De tanto en tanto Por la gran distancia Liliana Manifestó tristeza Por no poder verla Dijo que tenía Muchas ganas De hablar con ella Después de un rato De conversar Animadamente Se despidió Y mi madre Le dijo Que le haría llegar A mi hermana Sus saludos Ya que en esa semana Viajaríamos Para verla Viendo que se quedó Admirada De la belleza De las rosas De nuestro jardín Mi madre Le cortó Algunos capullos Para que se lleve A los pocos días Visitamos En Córdoba A mi hermana Y yo contenta Le conté Que había estado Su gran amiga En casa Preguntando por ella Mi hermana Me miró Asombrada Y me preguntó ¿Cuál de mis amigas Estuvo en casa? Le dije Tu amiga Liliana Me contestó No No puede ser Te estás confundiendo Y le dije No No me confundo Era ella Tenía puesto Ese vestido Tan bonito Que usó Cuando fue el cumpleaños De su hermano Me volvió A decir No No puede ser Y le dije Si era ella Y vino En su automóvil Blanco Ese chiquitito Tan lindo Que nos gusta A nosotras Allí Se quedó Mirándome Fijo No me dijo Más nada Y la llamó A mi madre Que estaba Con mi sobrina Recién nacida Para que se acercara Vino mi madre Y ella le preguntó Si en esos días Había ido A nuestra casa Alguna amiga De ella A buscarla Ante mi sorpresa Mi madre Le respondió Que no Allí yo le dije ¿Cómo que no mamá? Si hace unos días Vino Liliana Y preguntó Por ella Vos La hiciste pasar Y conversaron En el living Mi madre Me volvió a decir No hija No vino esa chica Te estás confundiendo Le volví a decir Pero si cuando se despidió Nos quedamos viendo Cómo se iba En su automóvil blanco Y una vez que llegó A la avenida Extendió su mano Nos saludó Y nosotros también a ella Mi madre Ya no dijo palabra Y se miraron Asombradas las dos Se fueron aparte Hablaron algo Que no pude escuchar Y luego vinieron Hacia mí Me contaron Que esa chica Hacía más de dos años Había muerto En un accidente Automovilístico Y que precisamente Había sucedido Con ese automóvil blanco Que ella usaba a diario Que eso ocurrió Un día de niebla De pleno invierno Y que mi hermana Que aún no se había casado Justo había pasado Por su casa Y se enteró De lo que había acontecido Por la cantidad de flores Que habían depositado En la entrada Ella expresó Ella expresó Que había sentido Una gran pena Pues ya la habían trasladado Hacia su destino final Y no pudo despedirse De ella Me dijeron Que como yo era pequeña Para preservarme De tristezas No me lo habían contado Antes Al enterarme De eso Yo les dije Que les juraba Que no era Mi imaginación Que ella estuvo Y lo recordaba Muy bien Mi hermana me dijo Seguramente su alma Quiso dejar un mensaje De amor para mí Y así despedirse Porque siempre pienso en ella La extraño Nunca pude olvidarla Vamos a rezar Una oración por ella Y allí Nos pusimos a rezar Las tres Al día siguiente Regresamos a mi casa Y al traspasar la puerta Percibí muy intenso El aroma De su exquisito perfume En el rincón Las flores estaban fragantes Vívidas Y había entremezclados Pétalos de rosas Llenos de rocío Cuando fui a mi habitación Sobre mi mesita de luz Encontré En una caramelera de vidrio Uno De sus bombones Lo tomé rápidamente Lo abrí Y sobre el chocolate En una estela de azúcar Se leía Gracias La muerte Nunca podrá acabar Con los sentimientos La amiga Diosma Patricia Davis Derechos reservados De autora Buenos Aires Argentina Basado en un hecho Real que me sucedió Escucha Noches bohemias De pura poesía En su canal De youtube Suscríbete Y ten acceso A toda nuestra programación Cultural y literaria No puedes perdértelo Noches bohemias De pura poesía En youtube Punto com Hace Creciendo en Bluefield Estoy relatando cosas Hororosas Creciendo en el colegio Se oían de las Las guerras Desde el tiempo De la Biblia Y lapidaciones Ahogamiento Quemaron en las oberas Y muchas más Pues Varias personas Dijeron que Soñaron Y vieron Tesoros Y que desapareció Que lo vieron O después de tocarlo Y han habido Muchas Leyendas Sobre Tesoros Enterados Así que Hemos leído Muchos O nos han dicho De esclavos Que fueron enterados Con sus amos O otras Personas Que lanzaron A los volcanes Por todo el mundo Y personas Que fueron Escogidas O voluntarios Para ir con el rey Y creo que fue Genghis Khan Que desviaron Un río Y lo enteraron Y después Pusieron el río Otra vez normal Nadie ha encontrado Su cuerpo Bajo que río Que lecho No se sabe Pero Muchos piratas Han surcado Nuestras aguas Y si Han habido Muchísimas Leyendas En Corn Island Y otros lugares Las personas Escogidas Para ir A cualquier isla No sabían Que los iban A matar Para que no hablaran O no volvieran Por si solos A desenterrar El botín Cuando Varios niños Desaparecieron En Bluefield No se si Reaparecieron No y nada Eso Pocas veces Unas dos veces Dijeron que Andaban Andaban Hombres Bloodmen Le llamaban Hombres de sangre Que es Se Deramó sangre Para Cuidar O Enterar El tesoro Y tenían Y tenían que Dar Amar Más Para Desenterarlo Así que Debieran Haber un Sacrificio Y por eso Desaparecían Unas cuantas Personas Bueno Nunca hubo Probe de eso Pero de los Tesoros Así que Se Virtió Sangre Y hay que Virtir Sangre Otra vez Soy Antónica Zanobá De Bluefields En la costa Caribe En Nicaragua Me contó Una amiga Que El momento De dar a luz Por tener Una piel Oscura Belluda Y textura Bovina Al bebé Le llamaron Monstro Bestia El demonio Mismo La cara Parecía Al de un Murciélago El recién Nacido Tenía una Fuerza Increíble Gritaba Y luchaba Le dieron Varias Inyecciones Para Tranquilizarlo Se calmó Después murió La madre Lo rechazó Ahí quedó En el hospital Quizás hoy Tendrían Una explicación En algunas Partes del mundo Un epiléptico Es visto Como Poseído Y en otras Partes Como un Iluminado Entre el cielo Y la tierra Hasta La próxima Tenga un buen día Tendrían Música ¡Suscríbete al canal! 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 Pedro Juan Diego ¡Suscríbete al canal! 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 a decir. Pedro, Pablo, Diego. El frío le erizó los cabellos de la nuca. Su corazón se aceleró y un nudo se fijó en su garganta. Silencio. Los pasos se alejaron montando al caballo y se marcharon. Por un escaso segundo, los que tardó en reaccionar. Con una silenciosa y ligera carrera se aventuró a una de las ventanas lindantes y apenas levantó las cortinas. Quién o qué fue lo que golpeó la puerta ya no estaba, ni jinetes ni caballos. Fuera lo que fuera, nunca los vio lledar ni marchar. Corrió a la cocina y miró al camino. Seguía igual, solitario, frío y aburrido. Es sabido que a la noche no hay que abrir la puerta cuando las manecillas del reloj apunten unidas a lo alto de su girar. No vaya a ser que el diablo ande suelto y decida visitarte. Noches Bohemias de pura poesía es un espacio cultural y literario fundado y dirigido por Katia N. Varillas. Cuenta la leyenda que en un pueblecito muy lejano del país de Nicaragua, llamado Niquinomo, vivía una señora que tenía un nombre muy raro, Doña Seferina, que se dedicaba a practicar la brujería por el pueblo. La gente le tenía miedo porque era de mirada fuerte y una voz muy ronca. La barbilla la tenía muy afilada y la nariz muy puntiaguda. La verdad parecía una brujería. Pero con el peso de los años, un 31 de octubre, día de las brujas, murió Doña Seferina. Por todo el pueblo comentaron que esa noche estaba muy oscura, pues hasta la luna se ocultó detrás de las nubes. Los perros y los coyotes aullaban, las gallinas toda la santa noche, cacaraquearon. Y en la casa de Doña Seferina, lamentos, llantos y gritos de horror se escuchaban. Y el cura del pueblo dijo que el mismísimo diablo se la estaba llevando. Y cada 31 de octubre, en la casa abandonada de Doña Seferina, se escuchan los lamentos y gritos de horror. ¡Suscríbete! 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 en una Alemania dividida en protestantes al norte y en católicos al sur, ambas partes enfrentadas en la desastrosa guerra de los 30 años, periodo comprendido del año 1618 al 1648, que arrojó la desaparición de la autoridad imperial y una desintegración aún más profunda en el moribundo Reich. En ese interín, un alma afligida divaga de norte a sur. Era la energía de Dieter Wagner, quien hubo muerto apuñalado. Su cuerpo lo encontraron casi irreconocible flotando en una de las pilas de aguas negras de la ciudad, un estado de descomposición. Para Dieter, el tiempo no era más que una ilusión que albergan los seres humanos al soñar con la inmortalidad. Después de tanto vagar, se detiene en un punto medio y por breves instantes parece vacilar. Su halo corre como niebla densa y se detiene a la entrada de la vieja hemeroteca, la única de la ciudad. Su energía traspasa las paredes y entra al recinto. Quienes en ese momento estaban en el sitio quedan pasmados. Era como si un remolino de aire frío fluctuara por cada rincón del local. La sensación era extraña y producía miedo. Mientras el temor se desvanecía un poco, el espectro iracundo de Dieter jala una silla y se sienta, dejando caer sobre la mesa un aliño de periódicos mohosos y amarillentos que se dispone a revisar luego de humear entre los estantes donde yacían los diarios en los que aparecería, sin duda alguna, el relato de su desaparición. El asombro de las personas que estaban visitando la bodega de los periódicos se acrecentó. Los que pudieron moverse lo hicieron en un desborde desesperado y no pudieron salir por la única puerta de acceso al local porque esta, que permanecía abierta, había sido misteriosamente trancada. Los demás visitantes quedaron estupefactos, inmóviles, sentados en sus asientos con los pies pesados como ladrillos de cemento, la lengua dormida y los ojos desorbitados. La situación era rarísima y el repelús que causaba aquella entidad desconocida era algo difícil de explicar. Las horas transcurrían inescrupulosamente, el sonido del péndulo del reloj no dejaba de sonar acompasadamente sobre los halos del silencio. Pasado un buen rato y luego de buscar y buscar, Dieter descubrió en uno de los diarios la historia y la trama y la trampa que le tendiera su asesino voraz. Al encontrarse con la verdad, se enfurece y enojado dice, ¡chaise! No podía creer que quien lo había asesinado de una apuñalada por la espalda era ni más ni menos que su hermano Anton Wagner. Todo por quedarse con la supuesta herencia de sus padres. ¡Qué desilusión! El ente armó una laraca dejando caer al piso con un soplido destructor todos los arrones de cristal que sostenían ramos de flores semivivas. El agua repasada al interior de estos cubría los tallos. Su enojo fue tal que parecía que un terremoto azotaba el local. Una explosión uniforme fue la que soltaron los recipientes al momento de caer al piso y estallar como encadenados uno tras otro. Trozos de vidrios salieron disparados cual dardos soltados por una cerbatana. Algunos pétalos secos se desprendieron de las flores levitando despacio de un lado al otro como alma sin rumbo. Todo lo anterior aparece publicado en los diarios y reportes dados por quienes presenciaron estas escenas dramáticas. El ente etéreo en su furia deseaba hacerse notar, mas quienes eran así dos visitantes, los aldeanos no sabían qué pensar. Siguieron armando un molote, deseaban correr y escapar de aquel suceso fantasmal mientras las llamas de las velas que alumbraban el local pálidas fallecían. El edificio quedó abrumado y mucho más sigiloso por la negrura fatal de la oscuridad que, como una daga, atravesaba la valentía del sujeto más bizarro. Ante la mirada atónita de los presentes, por el tragaluz del sitio entraron chispas de luces multicolores que dibujaban algo así como un ángel con un arpa y otro con una trompeta. Los alados extendían sus manos como invitando al invisible a acompañarlos. Era como si estuvieran, además, dándole algún tipo de mensaje. En ese momento todo se aquieto. Solamente vimos cómo una estela gris subía lento al ritmo de unas melodías disonantes que terminaron absorbiéndole hasta desaparecer. El miedo de la gente que quedó atrapada dentro poco a poco se disipó. No sabían si habían soñado con aquel reflejo succionador que, en una sola aspiración, a la energía volátil al más allá se llevó. Cinco siglos han pasado y, de época en época, los lugareños mitificaron aquel raro suceso. Hoy día mantienen la creencia de que esa esencia espectral vive y se alimenta de los bríos corporales de quienes se acercan por allá. La gente afirma que muchas de las veces que han visitado la antigua bodega de periódicos viejos han sentido una presencia extraña y urania e inusual. Otros dicen que una respiración fuerte sopla tras las llamas de los inqués que dan el toque gótico e imperial a la longeva construcción y, hasta se atreven a asegurar que, todo ese enigma provoca una pesadez que estigmatiza el aire que allí se respira. Katia N. Varillas Libaciones del Intelecto Antología Vir€'ía en Jasper . 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 N fell Noches Bohemias de Pura Poesía, dirigido por la narradora, difusora cultural, escritora y poeta independiente Katia N. Varillas, desde la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos de América. Noches Bohemias de Pura Poesía es el espacio cultural y literario que educa y entretiene ininterrumpidamente todos los días del año. Recuerda suscribirte a KNB Radio Internet desde la plataforma www.spreaker.com y disfruta de nuestra variada programación en línea. www.spreaker.com But it's something that I must believe in And it's there when I look in your eyes Love is in the air In the whisper of the trees Love is in the air In the thunder of the seas And I don't know if I'm just dreaming Don't know if I feel the same But it's something that I must believe in And it's there when I call out your name Love is in the air Love is in the air Love is in the air And the rising of the sun And the rising of the sun And the rising of the sun Love is in the air Love is in the air When the day is nearly done And I don't know if you're an illusion Don't know if I see it true But it's something that I must believe in And it's there when I reach out for you Love is in the air Love is in the air Love is in the air Everywhere I look around Love is in the air Every sight and every sound And I don't know if I see it true And I don't know if I'm just foolish Don't know if I'm being wise But it's something that I must believe in And it's there when I look in your eyes Love is in the air 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 Es un placer haber compartido con ustedes Su programa hispanoamericano Noches bohemias de pura poesía Los abraza con el manto del versar Tengan todos un excelente día Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!